Hola comandos, en esta ocasión vamos a ver si hay algún patrón o algoritmo para poder obtener esta skin de aprendiz de la Free Fire Continental Series Ustedes ya lograron obtener la cracks, porque la gracia es gastar tan solo 6 diamantes, vamos a ver Porque bueno, el primer giro vale 9, pero la gracia es gastar solo 6, ya que si gastamos diamantes en un día, Garena nos regala 3, nos devuelve 3 Entonces por acá estamos observando, algunas personas me estaban diciendo que prácticamente haya un tipo de algoritmo o secuencia para poder obtener esta skin Lo único es quitar estas dos skins de armas, estas cajas de armas de la P90 y de la Scar, una vez le damos confirmar Y cuando estemos acá vamos a darle girar cracks, vea, vamos a darle girar y vamos a tener la suerte del algoritmo Vamos a ver, vealo, vealo Y listo cracks, de esta manera logramos obtener esta skin que está bastante elegante Pues algunas personas se quejan ya que como que no valía la pena gastar esa cantidad de diamantes Pero los que logramos obtenerla con tan pocos diamantes es bastante bueno llegar a obtener este premio Así que bueno, acá nos la vamos a equipar para que ustedes vean Acá tengo el rey Vamos a equiparnos esta skin que está bastante épica, vea, ahí me regresaron 3 diamantes El giro valió 9, prácticamente gasté tan solo 6 diamantes, algo bastante bueno O sea, 6 diamantes para que le den esa skin, muy bueno Y bueno, ustedes que creen acerca de ese tipo de eventos cracks Ustedes creen que si hay algún algoritmo o alguna configuración para lograr obtenerlo con un solo giro O todo ya está programado, o sea, prácticamente no existe la suerte en esto Ya Garena sabe a quien se los va a dar Ustedes que opinan acerca de este tema El pelo, el pelo me gustó bastante, está bastante épica esta skin, vean Vean eso Con el super emote de la AK, uff, poderoso, combina Combina la pinta, vean La ropa combina bastante con esa AK Pero sí, en mi punto de vista cracks, sinceramente Este tipo de eventos o estos tipos de ruleta y todo esto Lo que hace Garena Free Fire como toda empresa es ganar y generar ingresos, ¿no? Las empresas viven de eso, si no, no estarían este tipo de juegos en la Play Store ni en la App Store La gracia es que las personas inviertan dinero en el juego para obtener estos diamantes Y obtener estos premios en el juego para lucirlos Y en el día de mañana si cierra el juego, nada nos vamos a llevar O sea, Garena no nos va a devolver la plata ni nos va a devolver los diamantes Las personas que les meten el dinero a este tipo de juegos es porque tiene con qué Por eso es que yo muchas veces prácticamente regalo diamantes a todos ustedes Para que puedan obtener al menos 100 diamanticos, 500 diamanticos Porque yo sé que muchas personas no pueden recargar Y prefiero yo dárselos a todos ustedes, bueno Así que, y sinceramente, si ustedes no tienen dinero para sacar esta skin No le metan mucha plata porque uno sabe que eso ya está totalmente arreglado En esta ocasión a mí me salió esta skin, ¿por qué? Porque este mes de noviembre me gasté aproximadamente 15.000 diamantes Me gasté casi más de 12.000 diamantes para mejorar la K-Dragón Me gasté 12.000 y me gasté otros como 3.000 diamantes en otras cositas En otros eventos web de Garena Entonces esto está totalmente programado Y no hay una especie de algoritmo o algo por el estilo A todo mundo, si usted le salió a la primera y escogió otras, eliminó otras cartas Es porque usted ya el juego lo tenía predeterminado para que le saliera con tan solo un giro, bueno